¿Cuál es tu nombre? Me llamo Andrés Bravo, soy de Punta Arenas. Yo traje algo que es de mi abuela, por el cual yo estoy acá. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos que llevarlo nosotros? ¿Si quieren? Mientras tenemos, mientras trabajas. Yo no conocí mucho a mi abuela, porque ella estaba en Concepción. Pero la forma en que yo la conocí fue a través de las cartas. O sea, mi abuela le enviaba a mi mamá cartas y le enviaba recetas. En una de las veces que envió ese recetario, con todas las recetas de sus amigas. ¡Qué bonito! Entonces, hace dos años, mi abuela falleció. De ese momento, como que mi afición por la cocina aumentó. Yo soy de Magallanes, viviendo Relpaine, entre medio de las ovejas, entre medio del calafate. ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy día vamos a comer costillas de cordero, con puré rústico de papa chilota y salsa de calafate. ¿La limpiaste tú? A ver, veo que el hueso está... ¿La limpié yo? Sí, porque es el corte francés, como llaman aquí. Exacto, el corte francés. Ya, Andrés, acuérdate que me da, hombre. Me falta solamente... Ahí, ya. ¡Ese está gastando el tiempo! Gracias, Andrés. Bueno, ¿qué hacemos? Cuando uno se encuentra con un buen plato como este, en realidad mucha evolución no hay. Bueno, no es necesaria. No es necesaria, ¿no? Así que nosotros te damos... Un sí. Bienvenido a Masterchef. Vamos, bienvenido a Andrés. Hay una cosa que les quería leer, muy bonita, que dice... Póngase a cocinar a fuego vivo un buen trozo de amor, en agua de ilusiones y esperanzas que le dan buen sabor. Cuando ésta se evapore, se le agrega 100 gramos de pasión, un milígrafo apenas de locura, dulzura, alegría, a discreción. Cuando se disipe la fragancia de este primer hervor, halládase bastante tolerancia y especias de paciencia y buen humor. Regalo de tu abuela. La mejor herencia.